La cartografía ha estado circunscrita durante siglos al ámbito militar o a la administración del Estado. Su comprensión y su uso reservado a los especialistas ha tardado en llegar al ciudadano. En estas últimas décadas se ha producido, sin embargo, un cambio significativo. El mapa ha pasado a ser un instrumento imprescindible no sólo para los especialistas, también para turistas, viajeros y curiosos, de tal forma que hoy proliferan las ediciones de atlas, callejeros o guías dirigidas al gran público en las que la cartografía es el elemento fundamental. Saludamos al invitado al programa de hoy, Fernando Olmedo Granados. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla con cursos de posgrado en la Universidad de Londres en la que ha impartido clases como profesor ayudante. Desde mediados de la década de 1980 ha desempeñado su trayectoria como profesional independiente dedicado a proyectos de investigación acerca del patrimonio cultural, documental, histórico y arquitectónico de Andalucía. Una de las áreas en las que ha prestado mayor atención es a la cartografía antigua y a la imagen histórica de Andalucía como fuente de conocimiento. Bienvenido a La Memoria. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme en un programa que tiene tanto interés y que verdaderamente la memoria hace falta. Su afición, Fernando, a los mapas y a los planos le viene de sus estancias en la ciudad de Londres. Allí conoció la sobrevia colección de Jorge III, un quijote, dice usted, de los mapas. El rey que se volvió loco con la cartografía. Hubo un tiempo en el que los mapas no existían y el espacio que habitaba el hombre se interpretaba sin certezas. Casi, diríamos, como un sueño. Bueno, digamos, el principio de Jorge III verdaderamente es como una llamada de atención de cómo la mente humana puede trasladarse hacia la abstracción que supone el mapa de la manera de recoger el mundo, que supone que es un trasunto de la realidad y que Jorge III, verdaderamente conocido como el rey loco, porque acabó desahuciado y tuvo que abdicar, dedicó en realidad casi la mayor parte de su esfuerzo a la cartografía, incluso dejando pasar situaciones muy comprometidas en su momento, como era la independencia americana. Gracias a él, el fondo cartográfico de British Library, uno de los mejores del mundo, proviene de su colección topográfica y su signatura de localización es la topografía del rey. Hubo un tiempo en el que los mapas no existían y el espacio que habitaba el hombre se interpretaba sin certezas. El ser humano primitivo ya quiso representar gráficamente el entorno que le rodeaba. Tal vez el mapa más antiguo de la humanidad sea el mapa de Abaunce, Navarra, de época paleolítica. Sobre un canto rodado se ven incisos una serie de motivos, una montaña, ríos, caminos y animales, que se han interpretado como un paisaje que representa probablemente el entorno de la cueva en la que se halló esta pieza. Estos simboles dibujados en piedra están datados en torno al año 12.000 a.C. Los mapas más antiguos, claramente reconocibles, proceden de Mesopotamia. Los babilonios dibujaron mapas en tablas de arcilla que mostraban mediciones de tierra con el probable fin de establecer el cobro de impuestos. Se suele aceptar que la representación cartográfica más antigua es el mapa de Gasur, un documento de carácter administrativo con textos en escritura cuneiforme y asociado a la cultura acadia. Representa un paisaje en el que se distingue en un espacio rodeado por dos líneas de colinas y atravesado por un curso de agua. De origen mesopotámico es también el mapa de Babilonia del año 600 a.C. Por entonces, Babilonia era una ciudad en su máximo apogeo percibida como el centro del universo. Todos los pueblos, Fernando, de la antigüedad tuvieron el impulso de marcar el territorio en el que habitaban. Este mapa de Babilonia es considerado el primer mapa mundi de la historia. Bueno, verdaderamente, la progresión, además los hallazgos que ha habido de fechas recientes interpretables como avances de cartografía, igual que eran, por ejemplo, los diagramas de tablilla de Polinesia, llega un momento en que cuajan en una visión que es de una visión de orden global que va mucho más allá del entorno inmediato de lo que rodea la cueva de Abauns, por ejemplo, y verdaderamente en el caso de Babilonia ya estamos pasando a una concepción en la que además del emplazamiento físico, la localización que se reconoce y que obedece al territorio que controla una determinada civilización, se hacen una serie de apuntes o de llamadas que tienen que ver con las situaciones estelares, con el zodíaco y en cierto modo están situando el mundo en un contexto mucho más amplio y mucho más universal. Los primeros mapas rudimentarios eran una cartografía efímera, se elaboraban sobre la arena, la tierra húmeda y otros materiales. Los nativos de las islas Marsal confeccionaron protomapas prehistóricos con conchas de mar sobre un rejado de palmas y nuestros antepasados también realizaron representaciones de su territorio en pinturas opestres. Y otro ejemplo más de esta primitiva fascinación por el entorno vital es la pintura descubierta en el año 1963 en Anatolia, original del año 6.300 a.C. Podría ser el plano de unos edificios y de un volcán cercano. Parece lógico, por tanto, pensar que los antiguos egipcios ya realizaron mapas en papiros, aunque dadas las características de estos materiales, ninguno haya podido llegar a nuestros días. Pero fueron los griegos los que elevaron la cartografía a la categoría de ciencia. Alaximandro de Mileto fue el primero que cartografió el mundo conocido en su época representándolo dos veces más grande en su eje este-oeste que en el norte-sur, lo que evidentemente pretendía ser la representación del contorno conocido del Mediterráneo. En el siglo III a.C., Eratóstenes de Cirene confeccionó mapas que impulsaron la ciencia cartográfica. Como geógrafo, calculó con notable aproximación la longitud de la circunferencia de la Tierra mediante mediciones de la altura del Sol. Años después, Hiparco estableció los cálculos que permitían trasladar la superficie esférica a un plano. Pensar en cartografía es pensar en Occidente. Sin embargo, en el Oriente, otros pueblos, Fernando, ya habían también desarrollado la cartografía. Hay mapas, por ejemplo, extraordinarios de China o del mar de Japón. Bueno, eso es algo que también, digamos, que el conocimiento de la cartografía histórica ha avanzado desde el punto de vista de Occidente muchísimo, desde mediados del siglo XX en adelante, porque con anterioridad, como has dicho, se conceptuaba que pensar en la cartografía era pensar en la visión cartográfica de Occidente, en la manera de representar el mundo desde la perspectiva occidental, grecolatina, de la cultura renacentista, etc. Y ahora han empezado a aflorar y a conocerse. También el nivel de intercambio que hay es muy superior. La globalización es un hecho también cultural y también cartográfico. Y en efecto, se ha visto que había una cartografía china que se ha utilizado, se ha referenciado, se ha conocido poco, como, por ejemplo, con los caminos de Yu, una plaqueta de la que se sacaban copias del siglo XI, del siglo XII, o un mapamundi coreano del siglo XV, que incorpora a Europa y, curiosamente, es como al contrario de nuestro mapamundi, donde la deformación grande está en Oriente, en este mapa coreano, la fidelidad está en Oriente y la deformación en Occidente. Para los romanos, tener un buen sistema de comunicaciones era fundamental para sostener su poder, no solo porque favorecía los intercambios comerciales, también porque ayudaba a sostener las necesidades bélicas y administrativas. A diferencia de la griega, de mayor orientación científica, la cartografía romana tuvo una finalidad eminentemente práctica. Para no perderse en sus vastos dominios, los romanos crearon los itinerarios, documentos en los que quedaban registradas las principales arterias o estaciones de un territorio. Los itineraria, anotata o listas viales, enumeraban las principales estaciones y las distancias entre ellas especificadas en millas. Y los itineraria picta eran, esencialmente, representaciones gráficas con especial relevancia de la red viaria. Del siglo III se le forma Urbis Romae. Es un impresionante plano en mármol de la ciudad de Roma, del que solo han quedado, lamentablemente, fragmentos. Medía 18 metros. Estaba expuesto al público en un templo. Era un mapa, Fernando, a gran escala, con un nivel de detalle admirable. Desde luego, cuando se piensa en el mundo grecorromano y en los hallazgos, en las realizaciones que llegó a hacer, verdaderamente se ha tardado mucho tiempo en llegar al nivel que ellos adquirieron. Este es un plano de la ciudad de Roma a escala 1.240, es decir, detalladísimo, detalladísimo, en el que se representa la ciudad con una fidelidad y un nivel de pormenores, de situación de columna, de anchura de calle, de viviendas, templos, con una rotulación identificativa de los principales lugares verdaderamente admirable. Lamentablemente ha quedado solamente un 10% de lo que era la forma, esta gran placa de 18 por 13 metros, que estaba expuesta en el Templo de la Paz y que se está tratando de reconstruir en un proyecto conjunto de la Universidad Norteamericana de Stanford, de hacer una restitución virtual. Esos, digamos, fragmentos que han quedado, que se están manipulando con las herramientas virtuales y que quizás nos consientan percibir algo mejor, como era este hallazgo. En una capital europea, en Viena, en su biblioteca nacional, se conserva uno de los documentos más extraordinarios de la historia de la cartografía. Es conocido con el nombre de Tábula de Peutinger, el anticuario humanista alemán Konrad Peutinger dio nombre a este pergamino que representa cómo era el mundo conocido a finales del Imperio Romano. La tábula era una copia medieval realizada en torno al siglo XIII. Está dividida en 12 hojas, tiene 34 centímetros de altura y 6,7 metros de longitud. Para hacerlo todo aún más sencillo, los accidentes geográficos se marcaron con diferentes colores. Marrón para las montañas, verde para los ríos y rojo para los caminos. Incluye distancias entre poblaciones, estaciones y posadas. Hoy sería similar a una guía o un mapa de viaje esquemático y muy fácil de manejar. Hay obras que fueron creadas en la época en la que el Mediterráneo era uno de los centros de la humanidad cuando las grandes civilizaciones clásicas dominaban el viejo mundo. La geografía es una de estas obras. Dividida en ocho libros, contenía una parte ilustrada con 27 mapas. Su autor, Claudio Ptolomeo, astrónomo, matemático y geográfico de origen griego, vivió y trabajó en la ciudad egipcia de Alejandría hacia el año 150, en el segundo siglo después de Cristo. Geografía era una obra teórica sobre la cartografía basada en observaciones astronómicas y matemáticas. Las reglas que estableció este autor, Claudio Ptolomeo, este autor alejandrino, para dibujar o diseñar mapas, aún hoy no han perdido su vigencia. Bueno, el esquema que plantea, el esquema matemático, científico, de cómo reflejar el entorno geográfico en una representación bidimensional, básicamente es la que se ha mantenido. Es decir, una rejilla de coordenadas y abscisas que sitúa una serie de puntos, latitud, longitud, y a partir de esa malla de puntos de referencia se construye el mapa. Esa idea básica sigue vigente con variaciones en sus distintas proyecciones, en la manera de figurarlo de manera concreta, pero es la que se ha mantenido. Y en ese sentido, geografía, el título es muy expresivo, de geo, tierra, grafos, representar o dibujar. En realidad, él lo que da es un manual de instrucciones. Está la incógnita de si verdaderamente llegó a dibujar o a trazar esos mapas o gente de su taller, o si simplemente él se limitó a lo que era dar la base teórica para hacerlo. Andalucía, por su posición estratégica, está documentada en la cartografía más antigua y la bética de Ptolomeo, en el mapa de Al-Ándalus de Abu Muhammad al-Idrisi, también en las cartas de navegación del genovés basconte, por citar solo algunos ejemplos. Abu Muhammad al-Idrisi, en su curiosidad, le llevó a apuntar cualquier rato de interés que él observara en sus viajes. Este cartógrafo de origen musulmán, geógrafo y viajero, vivió en la isla de Sicilia. Este ceutí del siglo XII trabajó para el rey Normando Rogerio II. Una de sus más célebres realizaciones es la tábula rogeriana, un mapa mundi que describe de manera codificada y sistemática países, ciudades, fronteras, mares, montañas y ríos. Otro de sus mejores trabajos, el mapa de Al-Ándalus, comprende la mayor parte del territorio ibérico peninsular por el que se extendían los dominios del Estado hispano-musulmán. Hay hombres que nacen para ser revolucionarios en una rama de la ciencia, personalidades únicas, eruditos adelantados a su tiempo, que parecen haber llegado al mundo para hacerlo avanzar varias décadas con su legado. Al-Idrisi, este famoso cartógrafo y geógrafo de la Edad Media, Fernando, es uno de ellos. Idrisi verdaderamente es un impulsor, además es, en cierto modo, un nexo importantísimo entre la geografía tolemaica, el conocimiento cartográfico greco-latino y lo que vendrá después, es decir, la nueva visión del mundo. Idrisi aúna todos estos saberes que habían recopilado otros cartógrafos musulmanes de la Casa de la Sabiduría de Bagdad y de otros centros de formación y lo comunica a Occidente, igual que en los talleres toledanos y sevillanos de escribas y eruditos, sirviendo de nexo de comunicación y haciendo que perviva el legado cartográfico greco-latino y además actualizándolo a un nivel práctico verdaderamente admirable porque la representación y la actualización de la toponimia, por ejemplo, que hace con respecto a la península ibérica es enorme. Se pueden reconocer muchas de las ciudades que hoy tenemos. En Europa, ya en la Edad Moderna, se conjugaron una serie de factores de diferente orden que ayudaron al desarrollo de la cartografía. El más determinante tal vez fue el inicio de la exploración atlántica por España y Portugal, a la que luego se unirían otros países, Francia, Inglaterra y Holanda. Y otro factor a tener en cuenta entonces fue la invención de la imprenta. La segunda mitad del siglo XV fue testigo de una importante innovación en la ciencia cartográfica. La navegación oceánica demandaba mayor precisión en el cálculo de las coordenadas de la posición de un barco. Los viajes de Colón al Nuevo Mundo y de Vasco de Gama a la India introdujeron la cartografía de final del siglo XV en la era de los descubrimientos, poniendo así fin al periodo medieval. Pocos personajes de la era de los descubrimientos están envueltos de tanta leyenda como Américo Vespucio. Ese comerciante florentino se reinventó como navegante en los primeros años de exploración del Nuevo Mundo. Supuestamente fue el primero en señalar que las tierras a las que había llegado Cristóbal Colón no eran el extremo oriental de Asia, sino un continente diferente que años después sería bautizado con su nombre. Vespucio aplicó la astronomía a sus cálculos geográficos, si bien con importantes errores debido sobre todo a la poca precisión de los instrumentos de la época. Bueno, sobre la vida y la obra de Américo Vespucio, Fernando, resulta complicado separar la verdad de la invención. Sigue siendo objeto de debate qué partes de su obra son suyas y cuáles son una falsificación, incluso si realizó o no los viajes que se le atribuían. Bueno, Vespucio, aunque por supuesto hay grandes especialistas sobre el tema, Consuelo Varela, en fin, muchos estudiosos le han dedicado muchísima atención y conocen su vida y su vicisitud al detalle, se insertan en una época en que el nivel de cambio era tal, y además reforzado por la existencia de una imprenta que prodigaba la edición y la impresión de cartas, relaciones, relatos, historias, que resulta muy complicado entre 1492 y 1522 situar quién hizo qué cosa, porque en realidad lo que había era un trasvase continuo de contenido de uno a otro. Está claro que Vespucio reconoció la tierra firme, mientras que Colón se aferraba a la idea de que las Indias eran una parte, una avanzadilla de Asia. Y el mérito en gran parte está en que en los primeros mapas impresos, ya en 1507 y en 1522, en alguno de los primeros mapas impresos, se rotula el nuevo continente como América, y entonces, digamos, ahí de alguna manera ganó la partida. Y los navegantes y cartógrafos. Juan de la Cosa participó en siete de los primeros viajes a América y dibujó la carta universal más antigua conservada, en la que están representadas las tierras descubiertas hasta finales del siglo XV por las expediciones española y portuguesa a América. Pintada sobre pergamino, en dos pieles unidas, forma un rectángulo de dimensiones irregulares. Fue profusamente decorada, con rosas de los vientos, banderas, naves, carabelas, ciudades y reyes, personajes bíblicos y figuras míticas. Su planimetría comprende cursos de agua, puertos y núcleos de población con representación convencional. Probablemente esta carta de Juan de la Cosa fue presentada a los reyes católicos y depositada por el Consejo de Indias en la Casa de Contratación de Sevilla, y de cuyas dependencias desapareció en circunstancias nunca aclaradas. Pero, tres siglos después, el Estado español pudo comprar esta carta a un coleccionista privado. Bueno, es una historia verdaderamente novelesca. Parece que ha habido muchos relatos, la cartografía ha dado mucho de sí, y yo creo que todavía le queda bastante más que dar de sí. Porque en el caso de Juan de la Cosa, en primer lugar, rememora que uno de los grandes focos de producción cartográfica a nivel mundial radicó en Sevilla, en la Casa de la Contratación, donde había un taller de cartógrafos de primera línea. Mucho de este material, que era muy sensible y en principio se guardaba en secreto, fue escamoteado, vendido, copiado, plagiado e incluso Doménico de Villarroel, uno de los que fue cosmógrafo de la Casa de la Contratación, huyó a Francia con un baúl repleto de cartografía. ¿Quién sabe si ahí estaba? Entre ellos estaba el de Juan de la Cosa. Y luego estos materiales se dispersaron y empezaron a circular. Afortunadamente, en este caso, fue el Estado español, a mediados del siglo XIX, el que pudo optar a una subasta y por eso hoy día el mapamundi de Juan de la Cosa, una verdadera primicia, está en el Museo Naval de Madrid. Una de las figuras también relevantes de la historia de la cartografía es la de Abraham Ortelius, nombrado por Felipe II, cosmógrafo real y responsable del considerado primer alas moderna, el Theatrum Orbis Terrarum. Publicado en 1570, Ortelio recopiló para su obra los mejores mapas disponibles de los cartógrafos más importantes de su tiempo. Publicado en diferentes idiomas, tuvo un éxito inmediato. Igualmente clave en la cartografía del siglo XVI fue Gerardus Mercator, autor de un mapamundi publicado en 1569, considera obra maestra de la cartografía flamenca. Su mapa fue ampliamente reconocido como el primero en tomar en cuenta la curvatura de la Tierra, de manera que los marinos pudieran cruzar largas distancias sin equivocarse al definir el curso. En el Atlas Theatrum Orbis Terrarum, uno de los de mayor difusión en Europa, Abraham Ortelius incluyó el primer mapa impreso de nuestra tierra de Andalucía. Su autor, Jerónimo de Chávez, era hijo de cartógrafo, cosmógrafo y navegante español. Su padre, Alonso de Chávez, fue piloto mayor de la casa de contratación. Jerónimo, siguiendo los pasos de su padre, llegó no solo a ser piloto mayor, sino también el primer catedrático de cosmografía en esta institución. Su mapa, titulado Hispalensis Conventus, es una de las primeras representaciones cartográficas de una región de España. Recoge el territorio que abarcaba el antiguo Arzo Vispado y la diócesis de Sevilla. Autor de tablas astronómicas, cartas y mapas, la primera obra publicada de Jerónimo de Chávez, cronografía o repertorio de tiempos, gozó además también de una importante difusión. Bueno, Jerónimo de Chávez es precisamente una muestra clara del avance cartográfico y del avance científico que se estaba produciendo alrededor de las relaciones con India a través de Sevilla. Hay, al mismo tiempo, de manera paralela al desarrollo de la cartografía, es decir, el estudio, el reflejo del territorio, en el caso de esta obra de Chávez, vemos que también se hace un estudio del tiempo. En ese sentido es como atacar la otra dimensión. Y en esta obra lo que se hace es una cronología, una cronología del mundo con gran detalle, que será una de las inclinaciones que va a tener también la cartografía, porque una de las derivaciones que tendrá más adelante la cartografía será su alcance temático, dedicarse al estudio de diversas parcelas. Y una de ellas era precisamente el estudio de las parcelas del tiempo, de hacer cartografía propiamente histórica, de cómo era el mundo en una época determinada, en época romana, en época griega, y en este tipo de ambiente científico donde podemos entroncar el papel de Jerónimo de Chávez. La cartografía, por lo demás, la cartografía náutica tuvo también un desarrollo importante de estos años de Graniteris. Por ejemplo, la obra realizada por Lucas Vargenaer, un piloto y cartógrafo autor en 1583 de la obra El Espejo de la Navegación, el considerado primer atlas náutico que además rápidamente alcanzó un gran éxito, traduciéndose a varios idiomas. Vargenaer reunió en este atlas la primera colección impresa de cartas náuticas, inaugurando así un nuevo periodo de la historia de la cartografía marina. Al año siguiente, en 1585, publicó una segunda parte con varias ediciones y traducida al inglés, alemán, latín y francés. Sus cartas náuticas están consideradas obras maestras de la cartografía marina. Los mapas antiguos, además de ser herramientas útiles, son auténticas obras de arte. El libro Andalucía, la imagen cartográfica hasta finales del siglo XIX, reúne la colección probablemente más completa de mapas históricos de nuestro territorio. Son 476 mapas datados entre el siglo II y el año 1900, los más representativos de cada siglo, los menos conocidos y los más originales dispersos en archivos, cartotecas, bibliotecas y museos de diferentes lugares del mundo. El libro incluye también las cartas náuticas del marino turco Pires Reis, del siglo XVI, el mapa cartográfico, Yodo Cusondius, publicado en 1606 en Ásterdam, esta ciudad, el mapa de Andalucía del cartógrafo Pedro Teixeira, del siglo XVII, y el mapa de Willem Bleu, también del siglo XVII, uno de los más difundidos sobre la región durante la Edad Moderna. José Fernando y Joaquín Cortés, jefe de departamento de la Cartoteca del Instituto de Cartografía, iniciaron este proyecto en el año 2006. Este libro es la primera obra que recopila toda la cartografía histórica de Andalucía. Bueno, era de justicia, vamos, se planteó, como una región tan, digamos, con una raigambre histórica tal como Andalucía, y con un papel tan de encrucijada geográfica, el abordar una recopilación que capturara o que aunara las principales representaciones cartográficas que había tenido y al mismo tiempo que proporcionaba una investigación, hacer una pesquisa de qué obras son, cuándo empiezan, qué frecuencia tienen, quiénes las producían, con qué finalidad se hacían, y verdaderamente fue un proyecto que creemos que dio Joaquín, compañero y excelente amigo, y que seguimos buscando materiales porque son cuatrocientos y pico los que salieron, pero ya hemos rebasado los quinientos porque verdaderamente Andalucía es una región privilegiada desde el punto de vista de la cartografía histórica. Hoy en día, cuando mapas y planos, Fernando, se han convertido en un recurso generalizado y una necesidad cotidiana al alcance de la mano en teléfonos móviles, navegadores y toda clase de soportes tecnológicos, la figura precursora de Francisco Coelho se agiganta, se cabe un poco más, por su decisivo papel en la modernización de la cartografía española, la que aportó un notable impulso científico. Nacido en Jaén en 1822, Francisco Coelho, de Portugal y Quesada, ingresó en la milicia en la que ejerció como ingeniero. Su carácter emprendedor pronto le llevó a compaginar la actividad oficial con diferentes iniciativas empresariales. Desde puestos en la administración pública, desarrolló una actividad cartográfica que dejaría luego como legado. Coelho es recordado como una figura de talla internacional en el ámbito de la geografía y de la cartografía contemporánea. Coelho colaboró en la elaboración del diccionario geográfico estadístico histórico junto a Pascual Madot. Su papel fue determinante, Fernando, en la renovación y modernización de la cartografía y la estadística en nuestro país. Coelho puede decirse que es el que sirve, hace de puente entre la cartografía antigua, entendida como tal, en la que llega hasta finales del siglo XVIII, hace de puente con la modernización ya definitivamente científica de la cartografía que se produce en el siglo XIX. Cuando los sistemas de proyección, el control de latitud, longitud, observaciones astronómicas, tienen ya una calidad, la instrumentación que lo permite, los procedimientos que se desarrollan, hace que tenga una capacidad plenamente científica. Y el introductor, en gran medida, tanto por su esfuerzo como por su conocimiento y su experiencia, porque fue, en este sentido, digamos, Coelho fue un europeísta y un globalista muy avezado que consiguió que los nuevos sistemas cartográficos arraigaran en España. Y en realidad, pues digamos, la cartografía que tenemos en el siglo XX y, digamos, casi en el XXI, le deben mucho al papel que él desempeñó. La cartografía tiene una naturaleza dinámica, va evolucionando como muchas otras disciplinas en función de las diferentes innovaciones tecnológicas. Para las administraciones públicas, el mapa es hoy un instrumento imprescindible. Les permite, por un lado, conocer el territorio que gestionan, su orden y planificación, y por otro, representar informaciones para su difusión en forma de cartografía temática. Por estas y por otras razones, las administraciones públicas han promovido, desde hace siglos, la elaboración de este tipo de documentos y han creado, con el paso del tiempo, organismos cartográficos. Nuestra comunidad andalucía se dotó, en 1984, de un servicio de cartografía que devino unos años más tarde, en 1993, en lo que hoy es el actual Instituto de Cartografía de Andalucía. Hoy la cartografía es un método que combina a Fernando la ciencia y la tecnología para representar la topografía del planeta. Hoy nuestras universidades imparten asignaturas sobre geomática, geodesia, teledetección, navegación por satélite, sistemas de información geográfica y gestión de bases de datos espaciales. En fin, todas asignaturas necesarias para entender el mundo actual. Bueno, de hecho, digamos, es tal ya la imbricación que hay de la cartografía con otros sistemas, con otros niveles de conocimiento, que hoy día ya el mapa no se entiende como un elemento estático, fijo, como, digamos, como un mapa mural que queda quieto en la pared, sino como un sistema dinámico de información de representación geoespacial, pero muy unido a la estadística. De hecho, el Instituto de Cartografía de Andalucía se ha rehecho y se ha retransformado y ahora es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, porque en realidad eso se pudo ver, por ejemplo, en la pandemia. El dinamismo, la velocidad con que los datos afectan a la construcción del mapa. Los medios tecnológicos actuales, además, posibilitan que por los sistemas digitales un mapa sea, en realidad, un elemento interactivo, un elemento móvil, dinámico. Y es algo que yo creo que ha penetrado también en toda la mentalidad, en la literatura, incluso a nivel personal. Se habla ya del mapa de sentimientos o se habla de los mapas ideales de todos los Juegos de Tronos, series. Todo tiene su mapa, su localización, su espacio. Y todo, de alguna manera, es una representación porque la vista ha ganado mucho y la capacidad de la cultura visual ahora es fortísima. Fernando Almedo, gracias por ese tiempo en la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros. Pues, muchas gracias a vosotros y a todos y muchísimas gracias por haberme tenido aquí. Realizar un recorrido a través de los mapas de Andalucía a lo largo de los tiempos es un viaje apasionante que nos descubre tanto la cambiante realidad de la propia región como las necesidades, los medios, la mentalidad y la vida de quienes nos precedieron. La exposición que van a ver ahora a Andalucía, la imagen cartográfica de la antigüedad a nuestros días, reúne mapas originales depositados en fondos de museos y en colecciones internacionales. Reproducciones todas de piezas cartográficas y algunas réplicas de instrumentos de cartografía antiguos, el astrolabio árabe de la Baja de Media o el sextante marino del siglo XIX. Es un proyecto conjunto en el que colaboran el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el Centro de Estudios Andaluces. Con estas imágenes termina la memoria. Hoy recordando a Simone de Beauvoir, escritora y filósofa francesa, escribió que no es suficiente conocer la verdad, también es necesario hacerla oír. Lean, reflexionen y debatan sus ideas. Feliz semana a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!